Hace unos meses dibujé a Trico, está por aquí, porque yo ya tenía hechos a Maskip y a Torchi. ¿Pero tú te acordaste de pintarlo? Yo tampoco. Encima grabé vídeo y todo en TikTok. Soy un desastre. Me tocaba dibujar a uno de mis Pokémon favoritos y estaba súper nerviosa. Ojalá TikTok os enseñe este dibujo. Algunas personas me dicen que no uso bien los rotuladores, pero es que soy muy primeriza. Solo he realizado como 7 u 8 dibujos con este material. ¡Perdónenme! Por cierto, os voy a preguntar una cosa porque tengo muchísima curiosidad. Yo soy una pesada y siempre digo que me encanta el tipo planta. ¿Pero cuál es vuestro tipo favorito?